Decidamos nuestra suerte. Mira, Estela, todo tiene un límite y el tuyo llegó hasta aquí. Yo no quiero que te me acerques. ¡No quiero! ¡Me tienes harta y agotada! ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te das de vacaciones, eh? ¿Por qué no te das una semana o un mes? ¿O por qué mejor no te largas y ya no regresas nunca? ¡Qué insoportable eres! Ah, no, pues contigo nada más, porque con todo el mundo soy a toda. ¿Tú qué quieres, eh, chichis? ¿Que te bese? ¿Que te abrace después de que me desgraciaste la vida? Yo no te desgracié la vida. Estela, tú te la has dañado solita. Ah, sí, ahí moviéndole las pechugas al Manuel en el balcón, siendo casada. No, 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 yo no me voy a rebajar con tus vulgaridades, eso sí que no. Ah, te dolió, ¿verdad? Te dolió. De verdad es que a mí no me cabe en la cabeza cómo el Manuel me pudo dejar a mí por ti. Entonces es que nada más de verte se ve que eres malísima en la cama. Vete de aquí. ¿Que me vaya yo de aquí? ¿Que me vaya yo de aquí? ¡Oye, cuida esta terminal que es mía! ¿Te vas a ir tú con un golpe en el... ¡Oye, qué pasa! ¡Ay, loca, estás loca! ¡Poncho, no lo puedo creer! ¡Tratame, mamita! ¡Suéltame, amiga! ¡Suéltame, amiga! ¡Tratame, mamita! ¡Presasquero! ¡Oye, te juro que te salvaste ahora sí! ¡No puedo creer esto! ¡Suéltame, Poncho! ¡Pues pellízcate, ¿eh? Y a la otra te rompo el hocico. Ya, Poncho, suelta, mi hijas. ¿Listo, eh? Ella es Silvana. Es rica. Tiene tres hijas. Una casa hermosa. Una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.